Primera feria de cortinas y persianas, del 8 al 22 de marzo. Ven y conoce los más variados diseños de cortinas y persianas, con el 30% de descuento. Aprovecha los increíbles precios. Avalon Plaza, kilómetro 10 y medio vía San Borondón, junto al Hipermarket, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Te esperamos.